El Centro Universitario Municipal de Campechuela destaca entre sus similares de la provincia de Granma por estar comandado por mujeres. Tal afirmación se sustenta por el liderazgo ejercido durante los últimos nueve años, así como por el número de féminas que integran en el Consejo de Dirección y el colectivo docente. En el Consejo de Dirección existen siete miembros y cuatro son mujeres. De estas, además, son másteres, profesoras auxiliares. Tenemos además en el clastro una doctora en ciencias y profesora titular. También dirigimos hombres que desde nuestra misión no es fácil, pero eso se gana con respeto, se gana con el sacrificio, se gana demostrando que ellos también son parte importante en nuestra vida. Pero también en la parte investigativa se destaca en los eventos internacionales y nacionales. Tenemos una doctora que está cumpliendo misión internacionalista en el país hermano de Angola. El proceso de investigación también es dirigido por una mujer, pero la comunicación social también es dirigida por una mujer. Quiere decir que la mujer es parte, un 50% de nuestro centro, es dirigido todos los procesos por las mujeres. La lucha por erradicar la inequidad de la mujer, la violencia doméstica y la discriminación de género están ante las acciones que se realizan de forma permanente en las aulas y las comunidades. Muestra el compromiso de este colectivo con el verdadero empoderamiento y adelanto de la mujer. Manuel Palomino, Sistema Informativo de la Televisión de Ingrama.